hola qué tal mis amigos una vez más aquí su amigo carvajal plomín saludándolos hoy en este día mis amigos vamos a aprender a cómo instalar un garbage disponso triturador de basura como usted quiera no sé cómo la conozca si entonces vamos a muchos lo conocen por molinos también dicen es el molino que va abajo del zinc sí bueno pero en realidad esto se llama garbage disponso sin triturador de basura así es que mis amigos hoy en este día vamos a ver cómo instalar correctamente si como pueden ver me acabamos de abrirlo aquí si aquí lo tenemos aquí está esto y pueden ver acá adentro acá tienen sus partes extras sino que tiene la base la que nos sostiene sí y aquí pueden ver aquí tenemos lo que es el desagüe si pueden ver es el desagüe la que va la que va aquí en esta en esta posición así o depende ahorita vamos a ver cómo que eso a veces va así hacia abajo a veces hacia al lado si entonces vamos a mirar ahorita cómo cómo instalar correctamente esto sí que lo que primero que hacemos con mis amigos de que vamos a aflojar aquí los tornillos de de la base miren como pueden ver este la está en la base sí entonces que lo que hacemos que aflojamos aquí estos tornillos aflojamos aquí estos tornillos para para poder moverlo miren y así aflojamos los tres tornillos y ya una vez que están los tres tornillos aflojados ahora sí lo podemos aflojar un poco más con la con la mano y quien ocupamos la herramienta mire sí porque necesitamos aflojarlo mis amigos porque vamos a necesitar separar estas dos partes para poder instalarlo si mire es como pueden ver ya lo aflojamos miren así y separamos estas partes aquí y nos separamos aquí que lo que hacemos que quitamos están aquí adentro miren aquí hay un anillo como pueden ver este anillo aquí miren aquí termina precisamente aquí sí entonces que lo que vamos a hacer mis amigos que vamos a vamos a quitar este anillo y miren aquí el compañero está precisamente quitando ok miren aquí ok como pueden ver miren aquí quitamos este anillo si este anillo es hay que quitarlo para poder separar aquí las partes miren estas son todas las partes que compone la base si como pueden ver mis amigos esta base es la que va aquí arriba del zinc miren así así de esta posición ok pero que es lo que hacemos aquí mis amigos que tenemos que echarle el este el pari que le dicen es como una masilla que lleva aquí alrededor si miren si miren esta vamos a ponerlo así como ya les he enseñado en otras videos es como es como cuando van a instalar una coladera también del zinc miren así miren así mis amigos miren miren que tiene que llevar el pari completamente así para que esto no se salga no tenga no tenga liqueos de agua con el tiempo miren así sí ahora lo que vamos a hacer aquí mis amigos vamos a ponerlo a su posición que es así así y después vamos a apachurarle con la mano hacia abajo miren así ok así es como debe de ir miren como pueden ver esto se empieza a salir pero no importa ahorita le va más va a salir más todavía ok mis amigos entonces que es lo que vamos a hacer aquí a continuación a ver déjenme vamos a poner aquí la luz para poder mirar miren así es como debe de ir esto ok así es como debe de ir esto ok mis amigos así y después lo que vamos a hacer aquí mis amigos vamos a poner este cartoncito que es como un empaque miren así lo vamos a poner de esta posición así y después lleva esto que parece un triángulo miren así que en este lado y este lado lo vamos a poner el lado liso lo ponemos arriba así sí y después mis amigos que es lo que hacemos aquí vamos a poner esta parte sí esta parte la que sigue enseguida sí ahora lo ponemos aquí de esta posición así ok nos aseguramos de que los tornillos como son tres tornillos esto es la que debe de ir aquí miren así ok esta parte no tiene que ir afuera sino que tiene que ir acá adentro así sí entonces nos aseguramos de poner esto bien así ok miren hasta con la mano le puede jalar un poco y después asegurarnos que este tornillo digo este anillo vuelva a entrar otra vez en la posición en que estaba miren esto es algo miren así a ver así vamos a sostenerlo aquí otra vez más miren vamos a poner el anillo de esta forma con la mano ε la mano se ится Ok mis amigos, como pueden ver ya quedó, si suelta esto ya no se cae, porque el anillo ya lo está sosteniendo, así es que mis amigos, que es lo que vamos a hacer enseguida, empezar a ajustar, aquí lo que son los tornillos estos, así, miren, ajustarlo con la mano, lo suficiente hasta donde nos pega arriba, así. Y así los tres tornillos, si, miren. Y después le vamos a apretar con el desarmador, así, para que esto tenga suficiente fuerza y no se mueva con el tiempo y tampoco va a tener liqueos de agua. Ok, una vez que apretamos los tres, entonces mis amigos vamos a colocar nuestro molino, así, ok. Recuerden siempre que el molino ya tiene aquí su, este, ya tiene aquí su base, si, ya tiene su base. Entonces lo único que hacemos es asegurarnos de que esto que ustedes miran aquí, se enganche aquí en esta parte, en los tres lados, si, hay tres lados que se tiene que enganchar. Ok, mis amigos, entonces, como les estaba diciendo, esto hay que asegurarnos que se enganche aquí en estos seguros de aquí. Ok, así es que, vamos a ver entonces, miren, podemos agarrarlo así, así, para asegurarnos que este empaque entre correctamente en su posición, así, si. Y estos seguros, mis amigos, que entre así, miren, así, y una vez que nos aseguramos que estos seguros entren en los tres lugares, entonces le damos, miren, un giro. Ve, miren, así, así. Así, y ponemos nuestro, nuestro molino, o nuestra máquina, como usted la conozca, con el motor, mira, la ponemos a la posición, si, una vez que nosotros lo ponemos a la posición que queremos, o lo podemos hacer hasta el último, entonces apretamos más, así, miren, así, ok, y ahí queda, miren. Ok, no ocupamos ni siquiera una herramienta especial para apretarlo, sino que, miren, ahí nos queda, sí, sí, así es como nos queda, y si conectamos esto, ya está completamente listo, miren. Ocupamos este, necesitamos prenderlo de, miren, ve, esto ya está en función, lo único que nos queda es conectar el desagüe nada más, para que esto ya comience a trabajar. Así es que, mis amigos, como pueden ver en otros videos, nosotros ya pusimos cómo conectar todo lo que es el desagüe debajo del zinc, todo eso, y pues prácticamente eso es otro proceso. Así es que, mis amigos, espero que les guste este video, espero que sea de mucha utilidad para usted. Comparta este video y recuerde suscribirse en la página de Carvajal Plumbing. ¡Gracias! ¡Gracias!